Tenemos que ir al Braem, ¿por qué? Porque hubo un nuevo enfrentamiento que dejó como saldo otra vez a un militar fallecido en el distrito de Yochegua, que esto queda en Guanta, en la misma provincia de Ayacucho. Se trata de su oficial Hugo Condori Capaquira. Desde aquí manifestamos nuestras condolencias, por supuesto, a sus familiares. Él pertenecía a la segunda brigada de infantería y cayó abatido por una columna terrorista. Hay cuatro personas heridas. Además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que a las 11.50 de la mañana se dio este enfrentamiento que dejó, además, les decía, tres o cuatro agentes heridos. Es una información que todavía no está clara. Mientras esto sucedía, atención, el ministro de Defensa pedía un minuto de silencio por otra baja del mismo batallón ocurrida ayer por la tarde. Dos muertos, dos valientes militares que caen en enfrentamientos con terroristas. En tan solo 24 horas. En Yochegua se produjo un enfrentamiento y en ese enfrentamiento ha fallecido el sargento segundo Alex Flores Pérez. Él es... su familia es de Mala. Su madre ahora vive en Puquio. Ya una comisión de las Fuerzas Armadas está acercándose con ella para darle la infausta noticia y se están desarrollando en este momento en el área de operaciones que tienen que ver con lo que se venía desarrollando desde días pasados. Uno...